Ella nos viene desde Sevilla, se llama Sandra Ruiz, nos cantó Campaneros Gerezanos y ahora nos canta otro clásico como es aquella canción. ¡Aplausos para Sandra Ruiz! ¡Aplausos! Y se hizo dar por su cuerpo morado de puras razas. ¡Bárcelor! ¡Bárcelor! Dando grito, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento al compás de la serenada. En aquel momento mismo se apagó el sombrero de la santidad. ¡Bárcelor! Un canto, en la nata nacía de un serriendo y un choral. ¡Bárcelor! Un canto, era su pata y tendría la bola de un papo real. ¿Cuánto pasa el día pasado, ya no canto la sumamia, ni la guitarra tengo, garba, interna, 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 interna. ¿Cuánto pasa el día pasado, ya no canto la sumamia, ni la guitarra tengo, garba, interna, 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 interna. En Sevilla, en Sevilla, lo ves pero, con su criterio a volver, y en los padres agotar, porque se calma y no vuelve. Las maderas, las maderas, las maderas, la pasó, la niña rompió sus veines, y jugó a la pata roma, e incendió un peón de aceite. La girada está sin brazo, y la hambre sin cipres. La蓮 en Queer ENVICHAR La tierna, la interna, ya no canto la sumamia, ni la guitarra tengo, roma, interna, 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 interna Día no canto la humadía, ni la guitarra de uno, carma, 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 carma. Día no canto la humadía, ni la guitarra de uno, carma, carma, carma. Día no canto la humadía, ni la guitarra de uno, carma, 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 carma. Y el mundo entero Y el mundo entero Gracias